El sábado llega la sonora continental Y para todos ustedes La sonora continental ¡Qué rico! En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza de moreno lo dejó ver En el pueblo lo llamaban Negro José Amigo Negro José Con mucho amor cándope al Negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz cuando me ando dicho eso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el tambor en sus ojos parece hablar Y su camisa de agrada lo hace saltar Amigo Negro José Amigo Negro José No tiene ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran Negro José Que en el baile en una senda lo sé muy bien Amigo Negro José Perdóname si te digo Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Yo te digo porque sé Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Amigo Negro José Clásico reivindicado Y muy bien interpretado Por la sonora